La Crónica del Festejo de Miles de Brasileños luego que su selección calificara cuartos de final en el Mundial. Los colombianos fueron un rival fuerte, pero al final quedaron en el camino. Así es el fútbol, son muchas pasiones juntas. Pero siempre está el juego bonito, el juego limpio y al final, aunque rivales en la cancha, vencedores y vencidos festejan la amistad. Así son los Mundiales. ¡Colombia! ¡Sí, sí! ¡Colombia! ¡Sí, sí! ¡Colombia! Minutos antes, así se escuchó la algarabía de miles de aficionados reunidos en la icónica playa Copacabana, en Río de Janeiro. El árbitro decretaba el final del partido. ¡Colombia! 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 ¡Colombia ¡Tú, con tu amor, eres lo más lloré! ¡Tú, con tu amor, eres lo más lloré! Caía el primer gol. Luego entrada la noche, vendría el segundo, el de la victoria. Tras la victoria, se desató la fiesta. ¡Abre, abre, abre! Ahora brasileños y alemanes se disputan las calles en guerra de porras. Se verán las caras en el próximo partido de semifinal por el boleto para disputar la Copa del Mundo. ¡A su hora, va a llegar! ¡Voy, voy, voy, voy a esperar! ¡A su hora, va a llegar! Desde el Río de Janeiro para el Universal, Alberto Torres. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, lo más lloré! ¡Gracias!